Sábado, 12 de noviembre de 1955, 10.03 PM. Sábado, 12 de noviembre. Sábado, 12 de noviembre. ¡Doc! 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 Tranquilo, Doc. Soy yo. Míreme. Soy Matis. No, no, no. No puede ser tú. Te acabo de enviar de regreso al futuro. Lo sé, Doc. Usted me envió de regreso al futuro, pero volví. Volví del futuro. ¡Santa ciencia! Regreso al futuro. Tercera parte.